Hola amigos, son las 8 y 56 minutos del 11 de septiembre de 2022. Estamos a domingo y vamos a correr el 10K de Castellar o Liberal. Y lo vamos a grabar con esta cámara puesta en la cabeza. Vamos a la salida. Hay muchos corredores, muchos corredores. ¿Cómo estás? Tú ganasteis aquí ya, ¿eh? No, quedasteis el segundo. Ah, sí, en muchos años ya. Sí, sí. Pero ahora te has convertido en un corredor mucho más potente. Sí, pero bueno, hoy ya hermanito, sí. ¿Sí? Bueno, pues la vamos a subir más cara yo que... Qué puta madre. Manuel Averte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, campeón? Bien, bien. Tengo la forma otra vez para la Maratón de Valencia. Ay, 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 ay. Bien, bien. ¿A correr? Aquí estamos, Karen. Aquí estamos los dos. Los dos youtubers. Ahí está. Suerte, ¿eh? Venga. Venga, disfrutad. El Ejerdín. crore. So zwei. Ben, cimero. A ver, estamos ahora, mi hijita. El Ejerdín. El Ejerdín. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 aquí en el coche, bebiéndonos el batido de proteínas, como hace Evenepool cada vez que acaba una etapa de la vuelta. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿por qué no hemos grabado la entrada en meta? Bueno, lo que ha pasado es que todo lo que teníamos programado de hacer, grabar con la cámara de la cabeza un par de kilómetros y que la cámara se apagara sola porque se recalentara y luego tener, apretar el botón en último kilómetro y grabar la entrada meta, todo se ha ido al garete porque la cámara no se ha sobrecalentado y ha grabado 16 minutos seguidos casi casi hasta el kilómetro 5. No hemos pasado por el 5 porque el 5000 lo hemos pasado en 16.40, clavado a 3.20 el kilómetro y luego la segunda parte de la carrera, los 5 kilómetros siguientes de este 10K, lo hemos hecho un poquito más lento porque al final nos ha salido, nos ha salido, vamos a ver, historial, hemos hecho una marca de 33.30, 33.30, 10 kilómetros marca aquí, detalles, hemos ido a 3.22 el kilómetro, más o menos, pulsaciones medias 156, pulsaciones máximas 167 y cadencia 181. Bueno, estos datos ya los analizaremos en otro vídeo tranquilamente, esto es solo un pequeño vídeo para completar la grabación con la cámara hasta de la cabeza y deciros que eso, que no ha podido ser grabar la entrada en meta porque cuando he apretado el botón en el kilómetro 9 para grabar ese último kilómetro ya no tenía batería, se había acabado la batería al grabar esos 16 minutos seguidos que habéis podido ver en este vídeo y nada, pues ahora aquí estamos, como ya os he dicho, recuperando fuerzas, nos vamos enseguida a la entrega de trofeos y haremos otro vídeo esta tarde analizando un poco la carrera, cómo han sido los ritmos, las sensaciones, un poquito todo en análisis de la carrera, ¿vale? así que nos vamos al pódium a recoger el trofeo, nos vemos dentro de un rato. Y primero en clasificado y campeón de categoría Veteran B masculino, Javi García Mascarei del Mascarei.org ¡Mira! ¡Mira, Javi! ¡Gran corredor, gran persona! Y ya fíjate que no vean el móvil correr. Seguramente, Javi, mucha gente que no te vea, pero ya adentro de morir con la sí. ¡Mira, José! ¡Mira José, Master! ¡Mucha compañía de Veteran! como habéis visto hemos quedado los primeros clasificados de la categoría veteranos vea y los cuartos de la clasificación general así que nos vamos para casa contentos con un trofeo más aquí tenemos nuestro Clio esperándonos para llevarnos para Xativa y esta tarde esta tarde ya haremos una crónica y un resumen de lo que ha sido la carrera y de las sensaciones y de las conclusiones de esta carrera así que hasta el próximo vídeo